Otra vez Machado, cometiendo falta, estorbando ahí la salida de toques que tiene el equipo del Sonsonate en 18 minutos de juego. Y este es el sacrificio también que exige Víctor Coreas de sus jugadores. Mundial de Moto3, Aragón, 9.50, no se lo pierda, porque también a través del canal Tradición en Deportes, mañana... A cobrar el tiro libre, lo hicieron en cortito, la pelota bota, hay que sacarla de ahí, lo hace el equipo del Isidro Metapan, respondía Jamal Williams. Le queda a John Machado, ahí, con problemas, pero tiene la pelota, hace jugar sobre derecha, busca en velocidad el arquero de camino, Héctor Ramírez Carvajal, tiene la pelota. En 19 minutos acá, Sonsonate y Metapan empatan a cero. Tenía rato de no llegar el conjunto de Víctor, cuidado con el error en la salida, la tiene ahora, la devolución es perfecta. Cuidado con William, se tiene que aparecer en la recuperación, tiro de esquina. A tiempo, llegó Edson Meléndez a botar la pelota a un costado, porque si no quedaba de frente el jugador. Ya decía Roberto, tenía tiempito de no llegar el equipo del Isidro Metapan, vean esta jugada. Claro, y llega por producto de un error. Tiene rechazo de Arevalo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!